Mi nombre es Lucero. Yo tenía problemas de salud, padecía de reumas. Esto me traía mucho dolor. Al principio pensé que era algo normal, mas yo padecí por esto por tres años. Cada vez los dolores eran más fuertes. Yo padecía en las rodillas, era donde me causaba mucho sufrimiento. Comenzó el dolor muy leve y yo quise sobrellevarlo. Al pasar del tiempo, como se fue incrementando, empecé a tomar algún medicamento para quitar el dolor, a utilizar pomadas, a vendar. Por el frío yo sufría mucho. Comencé a dejar de hacer actividades, ya no salía. Mis familiares se comenzaron a preocupar porque ellos buscaban la manera de ayudarme, pero no la encontraban. Llegaba a ocasiones donde yo ni siquiera podía dormir por tanto dolor. Inclusive fui a consultar a los brujos, me hicieron limpias, pero el dolor no se quitó. Yo me sentía triste. Primero porque era una edad muy joven y yo pensaba que estas enfermedades solo eran para gente adulta. Me sentía desanimada porque no podía hacer las actividades que alguien joven podría hacer. Entonces yo ya estaba acostumbrada. Yo pensé que esto nunca nunca se iba a quitar. Yo ya me había resignado a esta situación. Los médicos lo único que hacían eran sobrellevar la situación. Cuando había algún dolor, tenías que tomar algún medicamento porque no había una cura. Recibí una invitación para acudir al Centro de Ayuda Universal. Comencé a participar de las reuniones. Ahí yo participé de un propósito, utilizando la fe en el Señor Jesús. Nos dieron un aceite que era consagrado y yo comencé a utilizarlo diariamente. Lo coloqué en las rodillas, que era donde yo sentí el dolor. Más, yo lo hacía con fe porque yo creía y aparte yo ya había hecho otras cosas y no había dado resultado. Al comenzarme a ungir, yo me di cuenta que ella había sido curada. Los pensamientos de vivir enferma se quitaron. Yo estoy completamente sanada, ya no sufro más de dolores, ya no tengo que tener miedo por el clima que uno vive. Todos los medicamentos, las pomadas, todo lo que yo tenía se quitó. Y no solo apenas mi salud cambió, sino mi estado de ánimo porque ahora estoy feliz, estoy contenta por no sufrir más por estas enfermedades. Vale la pena participar los días domingo, ya que nosotros conocemos a un Dios vivo, donde nuestra vida va a ser cambiada.